Gracias, Presidente. En el día de mañana va a cumplir su segundo año un proyecto que entregó un empresario del transporte de pasajeros del departamento de Durazno. Ese expediente va a cumplir dos años guardaditos dentro de un cajón en algún despacho de la Intendencia Departamental de Durazno. Son constantes los reclamos de los vecinos del interior del departamento sobre los servicios de transporte de pasajeros. Y este proyecto sigue escondido o guardado en un cajón desde hace dos años. Esperemos que lo encuentren, firmen y autoricen que una nueva empresa comience por lo menos cubriendo el tramo Sarandí de Durazno por ruta 14. Repito, hace dos años, mañana 18, va a cumplir dos años que ese expediente está en alguna oficina de la Intendencia. Con respecto a bomberos, hicimos los planteos de Villa del Carmen y de Carlos Reile y lo teníamos anotado acá. Y recordar que la gente, los vecinos de Carlos Reile levantaron firmas, hicieron llevar un documento acá que nosotros lo trajimos justamente para que llegaran a las autoridades. Así que bueno, nos sumamos también al pedido de los vecinos, al pedido que hicieron los ediles que me antecedieron en el uso de la palabra que en Villa del Carmen hace cuatro meses que se llevaron la camioneta para reparar el cárter y no ha vuelto. Carlos Reile espera la instalación de un cuartelillo de bomberos en la zona, pero además Carlos Reile, los vecinos de Carlos Reile están pidiendo asfalto. Se está haciendo bastante insalubre la vida en la localidad con caminos de balasto y bueno, están solicitando que se los tenga en cuenta con respecto a eso. También quedaron en el tintero algunos pedidos de informes que hicimos, por ejemplo, el último que realizamos fue el famoso decomiso del departamento de servicios que seguimos a la espera de ese pedido de informe, que hicimos un pedido de informe, una reiteración de pedido de informe y además lo solicitamos por acceso a la información pública. Seguimos a la espera. También esperemos, y es un deseo de que la fundación a ganar para el próximo año no esté haciendo más negocios en el departamento de Durazno, que la comisión investigadora sobre los dichos de Sarandí de allí, del consejo municipal de Sarandí de allí, en el llamado a sala que realizara el Edil Pedro Hernández, que esa comisión investigadora se forme y se ponga a trabajar. Hasta el momento no hemos sido citados quienes fuimos designados para formarlas. Hablando de Sarandí de allí, bueno, otro deseo para el próximo año sería que se termine, se tire y afloje entre el Ejecutivo departamental y el municipio y que los vecinos de la localidad no padezcan esos, como dijo una vez el Intendente, esos escarceos políticos del partido que gobierna el departamento. Desearle felices fiestas a los ediles, a los funcionarios de la Junta Departamental, a todos los vecinos y vecinas del departamento y el deseo de que esta junta el próximo año se dedique 100% a resolver los problemas de los vecinos y las vecinas del departamento y que no andemos en boca de todos por... Voy a usar el término bobada para no usar un término más grosero, así que ese es el deseo para el próximo año y reiterar mi deseo de felices fiestas para todos. Muchas gracias, señor Presidente.